Música Bueno Mario, una edición más, ¿no? Hola Fer, sí, la verdad que sí, esto que es tan lindo, que convoca a tanta gente, ¿no? Padres, tío, abuelos, chicos, una muy buena convocatoria y es algo que se viene haciendo hace un par de años ya, que es algo distinto para los chicos, ¿no? Salir en la tele, después verse, es algo lindo, ¿no? Digo, lo que lo contagia también a uno, ¿no? Uno dice tantos años andando en esto y es como que cada año te refresca, ¿no? Y decís, bueno, vamos a estar con los chicos, vamos con los relatos. Sí, sí, por ahí uno da como que está esperando la fecha, ¿no? Por ahí se había hablado de cambiar el horario, este televisado, no digo, por la situación climática, por ahí jugarlo un viernes a la noche. Pero bueno, en definitiva, volvemos a los domingos a la mañana y, bueno, esperemos que el clima no nos apriete tanto, ¿no? Porque por ahí hay domingos que los chicos sufren y los grandes también. Pero bueno, es la adrenalina del fútbol esto que tanto nos gusta a nosotros y, bueno, los chiquitos son también los que te motivan un poquito más a venir y se ven grandes futuros, ¿no? Que esperemos que lleguen, porque siempre venimos viendo futuros y pocos llegan. Mario, no puedo salirme de la posibilidad de preguntarte, ¿no? ¿Cómo estás viendo el fútbol principalmente de nuestra ciudad, no? Realmente lo que tiene que ver con los planteles superiores, ¿qué análisis se puede hacer a un año que ya está, si quiere, pronto terminando? Y el análisis de Fernando no es muy positivo, tira más para lo negativo que para lo positivo. Si bien es cierto el esportivo mejoró un poco en lo que respecta a la campaña del año próximo pasado, no así el cultural que para mí es mucho, muy negativo para el cultural. Y bueno, por ahí yo creo que no sé ya a qué atribuirle la mala situación del fútbol en la ciudad, no sé si dirigencial, si falta responsabilidad de los jugadores, no sé si no toman en serio los proyectos los jugadores. Creo que los técnicos son todos responsables, pero si el jugador no responde, por ahí muchas veces ya no pasa por el técnico, ¿no? Y muchas veces los jugadores son los que tiran abajo todo un proyecto, ¿no? Que por ahí el técnico tiene toda la buena intención de hacer las cosas bien, los dirigentes ni a hablar, y los jugadores, por ahí yo en lo personal veo que los jugadores no toman la responsabilidad o con cierta responsabilidad lo que una institución se planifica para todo el año, ¿no? Yo creo que hoy por hoy yo me hago cargo de lo que digo, los jugadores los tomo como responsables de la situación del fútbol. Y por ahí es bueno, o sea, bueno, no es buena las comparaciones porque cada vez que hablamos del fútbol de antes al fútbol de hoy siempre se dice lo mismo, ¿no? Que los tiempos han cambiado, pero en ese creo que en esa parte los jugadores antes, no digo que no salían, pero lo vivían de otra manera la responsabilidad, ¿no? Sí, sí, no, se notaba un poquito más de amor propio, amor a la camiseta, cosa que hoy por ejemplo se le responsabiliza y se le niega algunas cosas y el jugador hace caso omiso y hace todo lo contrario de lo que se le pide, ¿no? Y por ahí, bueno, en una de las instituciones ya he tomado una medida ya que ya, no le digo tarde, pero me parece que es un buen comienzo para decir, bueno, vamos a tomar las cosas en serio y si tenemos que hacer, tenés esta responsabilidad, cumplíla. Y si no la cumplí, bueno, lamentablemente quedás afuera. Me parece bárbaro. Exacto. Marito, como siempre, gracias. No, gracias a vos, Fél, por estar y bueno, siempre nos encontramos en el fútbol, en la radio. Una, gracias, un gusto, Fél. No, 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 gracias, un gusto, Fél.